Macarena Macarena Y la cura de bandera de no 해요 Se la llevo los amigos Dale a tu cuerpo Alegría Macarena En el cuerpo para darle Alegría Cosa buena Dale a tu cuerpo Alegría Macarena Eh Macarena Dale a tu cuerpo Alegría Macarena Eh Macarena Eh Macarena Eh Macarena Eh Macarena Eh Macarena ¡Valga la edad! 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 ¡Valga la edad!